Hola, muy buenos días, bienvenidos a la EPG Pachala, Spanish, Español. Estamos en el PEPA 16 que se titula La Cultura y la Civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad de Hemadhan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Joal-Laneru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado Contra la Revolución y Dictadura en Guatemala y El Salvador. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema Contra la Revolución y Dictadura en Guatemala y El Salvador. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía en el mismo mediante el uso del sinopsis o resumen en la obra Guatemala y un texto o fragmento del mismo. Guatemala. En Guatemala las fuentes históricas de la violencia política y la revolución de finales del siglo XX se podían encontrar en la crecimiento y dependencia externa de la nación, su dominación por monopolios extranjeros y la colaboración de una oligarquía rapaz que apoyó una serie de dictaduras militares entre 1898 y 1944. La enorme influencia económica de los Estados Unidos a través de las inversiones directas, préstamos y el control sobre el jefe del mercado exterior de Guatemala les dio una creciente tutela a Estados Unidos sobre Guatemala. Después de la Primera Guerra Mundial, la Embajada de los Estados Unidos se convirtió en efecto una rama del gobierno de Guatemala. Una empresa estadounidense, Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica y la United Fruit Company. Eran dos sociedades que adquirieron el control monopólico sobre la economía guatemalteca. El país fue gobernado por muchas dictaduras militares. Uno de ellos era Jorge Ubico, quien tomó el poder en 1930 y dominó Guatemala hasta que una revolución en 1944 lo derrubó. Ubico apoyó consistentemente la UFCO y la IRCA. Debido a sus ideologías pro-fascistas, las personas organizaron huelga general y manifestaciones antigubernamentales que obligó Ubica a resignar el junio de 1944. Un triunvirato de dos oficiales del ejército y un civil se hizo cargo y se reorganizaron elecciones congresionales y presidenciales que se celebraron en diciembre de 1944. Revolución en Guatemala. Juan José Arevalo, un académico, el nuevo presidente, dio las bases para la reforma agraria a través de una nueva constitución. La constitución de 1945 abolió todas las formas de trabajo forzoso. La censura de prensa fue prohibida. El poder presidencial fue limitado. Se promovió la igualdad de remuneración por igual trabajo. El ritmo de las reformas se aceleró con la elección de comandante Jacobo Arbenz, quien trató de convertir a Guatemala de una nación dependiente con una economía semicolonial a un país económicamente independiente. Su principal estrategia para lograr este objetivo fue la industrialización por sustitución de importaciones que se llevó a cabo por la empresa privada. Arbenz apoyó una ley de reforma agraria de 1952. La expropiación de la tierra, que fue la parte superior de una serie de enfrentamientos entre el gobierno y la UFCO, sobre sus políticas laborales y salariales, trajo su reelección al punto de ruptura. El gobierno de Estados Unidos atacó a la moderada Adévalo como procomunista, la profundización de Arbenz de la revolución amenazando a los beneficios y propiedades de la UFCO. Provocó una reacción mucho más enojada en los Estados Unidos y causó amigos de la UFCO en lugares altos para preparar una operación encubierta contra Guatemala. Los militares guatemaltecos, en lugar de proteger su país, cedieron la presión exterior y forzó a Arbenz a retirarse. La contrarrevolución regresó al poder y la propiedad de oligarquía terrateniente, sus aliados extranjeros y sus nuevos socios de la clase media. Se revocó la reforma agraria de 1952, devolver las tierras expropiadas anteriormente a la UFCO y otros latifundistas, contrarrevolución, exterminio de los indios. La estrecha base social de los regímenes post-1954 y el hecho de que su existencia se debió a una intervención extranjera flagrante explica su carácter militarista y represivo. En los 34 años, después de 1954, solo había un presidente civil, Mario Méndez Montenegro, elegido en 1966, que se intensificó la represión. Guatemala fue uno de los primeros países de América Latina para desarrollar la Brigada de Muerte Secreta de Militares, que llevaron a cabo los asesinatos políticos no tan secretos con el fin de asustar a la gente y aplastar la disidencia pública. Con la ayuda de asesores militares, el ejército guatemalteco masacró a un estimado de 15.000 personas en el parlamento de Zacapa solo entre 1966 y 1968. A pesar de los golpes demoledores infligidos por esto y campañas de contrainsurgencia posteriores, los movimientos guerrilleros sobrevivieron y llegaron a una nueva altura de la actividad a mediados de la década de 1970 con la formación del ejército guerrillero de los pobres. El resurgimiento refleja la creciente cooperación entre los movimientos guerrilleros, los sindicatos y las organizaciones campesinas. Otro acontecimiento importante fue una exisición en la iglesia entre él a su obispo Mario Casarriego que fue firmemente leal al régimen militar y algunos obispos que simpatizaban con la teología de la liberación así como participaban activamente en las correspondientes comunidades católicas de la base. Su participación en las luchas diarias de los pobres cargos presentados de subversión y tan solo en 1981 los ataques por parte del gobierno y las fuerzas paramilitares mataron a 12 sacerdotes y amenazó muchos otros incluyendo algunos obispos con la muerte. Bajo el presidente general Romero Lucas García el ejército sí llevaron a cabo varias masacres sensacionales en zonas rurales de Guatemala. La represión se aceleró durante la extraña presidencia de Ríos Montt cristiano evangélico. Ríos Montt fue prominente en la iglesia de la ciudad de Guatemala del mundo. Una secta profética que celebró avivamientos tienda entre los ricos de la capital. Rodeado por los presbíteros de la iglesia convertidos en asesores políticos se puso uniforme militar y predico Jesús en la televisión nacional aun cuando el ejército de Guatemala fue reviviendo hasta su máquina de matar. Ríos Montt y muchos de sus seguidores compartieron una visión apocalíptica de la canicería de Guatemala convencidos de que estaban en el medio de una lucha espiritual entre las fuerzas del bien y el mal. una mentalidad que sancionó las sucesivas oleadas de asesinatos posiblemente hasta 100 mil personas murieron en las purgas Ríos Montt. Retorno a la democracia estilo de Guatemala desde 1983 a 2003 en agosto de 1983 un golpe militar derrocó a Ríos Montt el estado desesperado de la economía el aislamiento internacional del país y el que siente oposición interna de los movimientos sociales que superaron el género y las divisiones tradicionales raciales étnicos y de clase todo convenció a los militares a retirarse en favor de las élites civiles la oposición interna particularmente frustrado al ejército a pesar de la represión salvaje cientos de miles de pueblos indígenas activistas católicos personas sin hogar los trabajadores urbanos y amas de casa resistieron valientemente el gobierno por unirse a organizaciones ex el comité de unidad campesina la acción católica el comité nacional de la unión de solidaridad y el comité de defensa de los consumidores en conjunto estos grupos organizaron el frente democrático contra la represión para exigir democracia y la justicia social económicamente el país sufrió mucho como un programa de austeridad económica que reflejó la influencia dominante de terratenientes y empresarios élites mantuvo tanto el desempleo y la inflación alta la ayuda económica de los Estados Unidos y los países europeos cayó por debajo de las expectativas una monja usulina o tis fue despojada y quemada en 100 lugares con cigarrillos luego arrojaron en un pozo lleno de cuerpos en descomposición arrastrada por aún más la violación y la tortura fue reconocida como un extranjero por un supervisor estadounidense que se dieron cuenta de que matar a pobres indios planteaban ningún problema unas repercusiones de la eliminación de un ciudadano estadounidense serían formidables el exterminio de los indígenas en Guatemala en las últimas décadas del siglo XX conserva la estructura social beneficiosa para los intereses estadounidenses de seguridad nacional pero se encontró con una creciente resistencia de miles de refugiados guatemaltecos que regresan del exilio en México y de miles de indígenas que habían vivido durante una década en las llamadas comunidades en resistencia refugiados en su propio país la concesión del premio nobel de la paz a Rigoberta Menchud de indígenas nueva esperanza y coraje en noviembre de 1993 miles de indígenas guatemaltecos realizaron una marcha de protesta en la capital para exigir la abolición total de las patrullas de defensa civil impuestas por el ejército cuatro décadas de dictadura militar escuadrones de la muerte y el gobierno oligárquico habían dejado guatemala políticamente dividido devastado económicamente y socialmente inestable por las décadas de 1990 el terreno de la lucha popular había cambiado decisivamente desde el campo de batalla de la política donde los movimientos sociales movilizados cada vez más un electorado que trascendía las divisiones de clase raciales y de género la estrategia de la revolución y la guerra popular prolongada había ganado algunas victorias importantes que puso fin a la plaga de la dictadura aprovechaba los escuadrones de la muerte y obligó a los oligarcas a compartir el poder pero el objetivo final de la justicia social y el desarrollo nacional se mantuvo esquivo el salvador revolución y contra insurgencia el verdadero éxito de la política exterior de eeuu se produjo en el salvador donde un contra insurgente suministrado y coordinado por los eeuu derrotó una revolución popular la victoria en salvador es importante por varias razones se ofrece un estudio de caso de cómo derrotar a la insurgencia guerrillera todo pero asegura que no habrá de más cubas en América Latina en el futuro y ha contribuido a una redefinición fundamental de la función y las estrategias de los establecimientos militares y de inteligencia de eeuu en el siglo 10 21 teología de la liberación lo que hizo el salvador animarse fue la influencia de la teología de la liberación que se hizo muy pronunciada en gran parte del campo a través del trabajo de los energéticos sacerdotes y monjas a su bispo Luis Chávez y González y su sucesor Oscar Romero abrazaron las enseñanzas del concilio Vaticano II y Medellín comprometiéndose a los Romero que llamó la opción preferencial por los pobres un resultado de este fermento en la iglesia fue la formación en unos pocos años de cientos de comunidades de base que combina estudio de la Biblia con la atención a los problemas económicos y sociales de sus localidades los mensajes de los sacerdotes trajeron a sus parroquianos era que Dios es un Dios de justicia y el amor que actúa en el lado de los pobres y oprimidos y que las personas tienen un derecho humano básico a organizarse con el fin de comenzar a tomar el control de sus propias vidas la iglesia también ayudó a organizar grupos de derechos humanos como comadres las madres de los engacelados asesinados o desaparecidos creado en 1977 comadres valentía protesto contra la represión con manifestaciones públicas huelgas de hambre y sentadas en los edificios del gobierno unos meses más tarde la iglesia panfletos instalan instando a los salvadoreños a ser un patriota matar a un sacerdote circulado por San Salvador en total entre 1977 y 1979 escuadrones de la muerte o de la fuerza de seguridad mataron a siete sacerdotes en la capital hubo llamamientos similares para la reforma de las familias de clase media que crecieron en 1960 y se envían a sus hijos a las universidades nacionales cercanos como era como era de esperar por teóricos de la modernización estos sectores medios apoyaron el cambio político formaron el primer partido político auténtico PDC demócratas cristianas josé napoleón duarte de pdc se postuló para la presidencia en 1972 y fue denegado por el fraude golpeado por las fuerzas de seguridad y fue expulsado del país su compañero guillermo hubo permaneció en salvador pero vio como fue marginado PDC y su apoyo popular disminuyó a mediados de la década de 1970 gran parte de la población urbana estaba dejando partido para unirse a los órganos democráticos de masas conocidas como organizaciones populares en lugar de participar en las elecciones estos grupos que incluían gran número de estudiantes universitarios y activistas laborales salieron a las calles demostrando en decenas de miles y llamando a un nuevo gobierno que apoye las reformas agrarias salariales y laborales una de las primeras y más memorables demostraciones que se convirtieron en una masacre tuvo lugar en 1975 cuando los estudiantes universitarios marcharon en oposición a la extravagancia de Miss Universo cuando los estudiantes se reunieron las fuerzas de seguridad abrieron fuego con ametralladoras matando a decenas de personas autoridades salvadoreñas adquirieron tanta experiencia a matar a tiros a los manifestantes de la calle que la operación casi se convirtió en una ciencia flotas de barrenderos mercantilizados se situaron en la lista después se retiraron los cuerpos que fregaron la sangre fuera del pavimento y los agentes de policía volvieron a abrir vías para el tráfico en una hora estas nuevas bandas de asesinos conocidas escuadrones de la muerte comenzaron la limpieza de la organización popular que pasó a la clandestinidad después la teología de la liberación impregnaba la iglesia salvadoreña y promovió su defensa de la reforma que fue innegable pero en vez de represión selectiva y reflexiva las fuerzas de seguridad persiguieron a la venta al por mayor de la iglesia oscar romero azubispo salvadoreño sin tener ninguna opción habló en la radio que se transmitió a nivel nacional sobre la estación de radio de la iglesia católica la apelación de romero era subversiva y representaba un peligro para la integridad del ejército pocos días después de que el azubispo fue asesinado su muerte de hecho sirvió como un poderoso catalizador para el crecimiento de la lucha en abril de 1980 una familia una amplia coalición de partidos políticos asociaciones profesionales sindicatos y grupos revolucionarios formaron el frente democrático revolucionario el FDR era en realidad lo mismo que las organizaciones populares que pronto se exilió encabezado por el líder socialdemocrata Enrique Álvarez y Guillermo Hugo el periodo de masacre en el campo sin embargo el ala militar de FDR frente farabundo Martí para la liberación nacional estaba en auge el líder de los rebeldes un estudiante universitario cristiano y ex teología de la liberación Joaquín Villalobos reconoció que la mejor esperanza de FMLN fue una victoria rápida en los campos hubo varias masacres impresionantes sobre todo a principios de 1981 una operación de el mozote en el noreste de El Salvador el batallón llegó a la ciudad en torno a anochecer y empujó a todos a la calle y comenzaron a interrogar a los hombres los niños fueron metidos en una habitación por sí mismos en los que lloraban y gritaban las mujeres alojadas en edificios separadas escucharon los gritos de sus maridos torturados procedentes de la iglesia católica cuando la guerra secreta de América después después de el mozote asesores militares estadounidenses llegaron en gran número y tomaron el control directo de la guerra durante la próxima década el establecimiento militar de Estados Unidos utilizó a El Salvador como un modelo para el perfeccionamiento de los medios por los cuales las insurrecciones rurales basadas populares podían ser derrotadas en conclusión de este módulo agregaría que esta estrategia fue el resultado de las lecciones que aprendieron de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam de donde se enteraron de que no hay manera de derrotar una rebelión verdaderamente popular excepto por lo que es impopular en El Salvador los militares estadounidenses involucraron abiertamente en guerra política en la que necesitaban romper la mente de las personas las operaciones psicológicas y CIOPS fueron sometidos a una revisión masiva y el aumento a mediados de 1980 en virtud de tutela de los estadounidenses las fuerzas de seguridad salvadoreñas incansablemente recogieron inteligencia contrataron informantes torturaron los guerrilleros de FMLN a fines de 1980 FMLN se redujeron a clasificar terrorismo un bloqueo de carreteras la voladura de los de las centrales eléctricas y amenazando el sistema hidroeléctrico finalmente quisiera agregar en el capítulo que también en el salvador los esfuerzos de silenciar a la radio vencieron FMLN no siempre han sido positivas sino la creación de la propia voz de los militares radio Cuscatlán hizo mucho para impugnar la fiabilidad de la y confundir la población en general FMLN finalmente depuso las armas en 1992 y ajustó a la política un electorado dividido a favor de la fiesta de la élite la contienda presidencial en 1994 a pesar de los discursos de campaña apasionadas por candidato de FMLN quienes gritaron estas son las personas que mataron a Senor Romero en 1994 el grupo sucumbió de nuevo en las elecciones y significativamente ni los Estados Unidos ni los rocos tuvieron temer contra contra el grupo en las elecciones de la